Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Vísperas Miércoles de la Octava de Pascua Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Hoy rompe la clausura del surco empedernido, el grano en él hundido por nuestra mano dura, y hoy da su flor primera, la rama sin pecado, del árbol mutilado por nuestra mano fiera. Hoy triunfa el buen Cordero, que en esta tierra impía se dio con alegría por el rebaño entero, y hoy junta su extraviada, majada y la conduce al sitio en que reluce la luz resucitada. Hoy surge, viva y fuerte, segura y vencedora, la vida que hasta ahora yacía en honda muerte, y hoy alza del olvido, sin fondo y de la nada, al alma rescatada y al mundo redimido. Amén. Salmo 109 Antífona María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Aleluya Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos estrado de tus pies Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como Rocío Antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha El día de su ira Quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Magdalena y la otra María Fueron a ver al sepulcro Aleluya Salmo 113 Antífona Vengan y vean el lugar donde habían puesto al Señor Aleluya Cuando Israel salió de Egipto Los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente Judá fue su santuario Israel fue su dominio El mar al verlos huyó El Jordán se echó atrás Los montes saltaron como carneros Las colinas como corderos ¿Qué te pasa mar que huyes? Y a ti Jordán que te echas atrás Y a ustedes montes que saltan como carneros Colinas que saltan como corderos En presencia del Señor se estremece la tierra En presencia del Dios de Jacob Que transforma las peñas en estanques El pedernal en manantiales de agua Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan y vean el lugar donde habían puesto al Señor Aleluya Cántico de Apocalipsis Antífona Dijo Jesús No teman Vayan a decir a mis hermanos Que vayan a Galilea Que allí me verán Aleluya Aleluya La salvación y la gloria y el poder Son de nuestro Dios Porque sus juicios son verdaderos y justos Aleluya Aleluya Alaben al Señor sus siervos todos Los que lo temen pequeños y grandes Aleluya Aleluya Porque reina el Señor nuestro Dios Dueño de todo Alegrémonos y gocemos Y démosle gracias Aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero Su esposa se ha embellecido Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dijo Jesús No teman Vayan a decir a mis hermanos Que vayan a Galilea Que allí me verán Aleluya Lectura breve Hebreos capítulo 7 Jesús Como permanece para siempre Tiene un sacerdocio eterno De aquí que tiene poder Para llevar A la salvación definitiva A cuantos por él Se vayan acercando a Dios Porque vive para siempre Para interceder por ellos Y tal era precisamente El sumo sacerdote Que nos convenía Santo Sin mancha Sin maldad Excluido del número De los pecadores Y exaltado más alto Que los cielos No tiene necesidad Como los sumos sacerdotes De ofrecer víctimas Cada día Primero por sus propios pecados Y luego por los del pueblo Esto lo hizo Una vez por todas Ofreciéndose A sí mismo En lugar de responsorio breve Se dice La siguiente antífona Este es el día En que actuó el Señor Sea él nuestra alegría Y nuestro gozo Aleluya Cántico evangélico Antífona Entró Jesús Y se quedó con ellos Y estando juntos A la mesa Tomó el pan Y rezaba la bendición Lo partió Y se lo dio Aleluya Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Entró Jesús Y se quedó con ellos Y estando juntos A la mesa Tomó el pan Y rezaba la bendición Lo partió Y se lo dio Aleluya Preces Oremos a Cristo Que resucitó De entre los muertos Y está sentado A la derecha Del Padre Y digámosle Cristo Que vives por siempre Para interceder Por los hombres Escucha nuestra oración Acuérdate Señor De los que se han Consagrado A tu servicio Que sean para tu pueblo Ejemplo de santidad Cristo Que vives por siempre Para interceder Por los hombres Escucha nuestra oración Concede Señor El Espíritu de justicia A los que gobiernan Las naciones Y haz que trabajen En bien de la paz Para que todos Podamos vivir Según tu ley Cristo Que vives por siempre Para interceder Por los hombres Escucha nuestra oración Concede la paz A nuestros días Y multiplica Los bienes De la tierra Para que los pobres Puedan gozar De las riquezas De tu bondad Cristo Que vives por siempre Para interceder Por los hombres Escucha nuestra oración Cristo Cristo Salvador Que con tu triunfo Has iluminado El mundo entero Y con tu resurrección Has dado a los hombres Una prenda De su inmortalidad Concede la luz Eterna A nuestros hermanos Difuntos Cristo Que vives por siempre Para interceder Por los hombres Escucha nuestra oración Terminemos nuestra oración Con las palabras Del Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Que todos los años Nos alegras Con la solemnidad De la resurrección Del Señor Concédenos Que la celebración De estas fiestas Aquí en la tierra Nos lleve a gozar De la eterna alegría En el cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Arre 150 Salud Amén 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 Gracias por ver el video.